Desde la redacción del nuevo diario, bienvenidos a END Noticias. El Partido Liberal Independiente respaldó la posición de la Conferencia Episcopal de Nicaragua presentada ayer al gobierno. En tanto, Rosario Murillo dijo que diálogo con obispos fue un privilegio y que les permitió conocer sus preocupaciones. Esta mañana se realizó un plantón en la Dirección de Auxilio Judicial para exigir justicia por los seis perros que fueron asesinados con flechas en la carretera sur. El ejército tailandés dio este jueves un golpe de estado y decretó toque de queda. Esto se da tras siete meses de crisis política y de manifestaciones. Diego Costa entrenó con el resto de los jugadores del Atlético de Madrid. A pesar de su lesión en el bicep femoral, podría participar de la final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid. Will Smith y su esposa Yada Pinkett están siendo investigados por el Departamento de Servicios Infantiles. Esto debido a una foto que se convirtió en viral, en la que aparece su hija Willow, de 13 años, acostada en una cama con un hombre de 20 años. Para estas y otras noticias, infórmese en elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.